Si tú te vas, voy a entender, ya lo de tú y yo se muere Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!